hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa nutritiva fresca y facilita ensalada de camarones con atún ahumado que les va a encantar y les va a caer súper bien para el calor que está haciendo ahorita súper bien aquí está la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o bien buscarla en la caja de información lo que vamos a hacer primero que nada es poner en el tazón lo que es el aderezo van a poner la mayonesa la mostaza de billón si no consiguen de ésta pueden usar la mitad de la mostaza amarilla y luego vamos a ponerle dos cucharadas de jugo de limón así recién exprimido y también perejil fresco picado no muy finito que de algo grueso 2 pizcas de ajo seco molido y lo vamos a mezclar esto tratando de darle fuertecito al perejil para que suelten los jugos y vamos a poner también una pizca de sal de mar porque se necesita que el aderezo pues sazone bien todos los ingredientes de la ensalada vamos a necesitar tomatitos o jitomatitos cherries partidos en cuatro por mitad según del tamaño que sean una lechuguita romana pequeña que sea más o menos unas tres tazas de lechuga ya desmenuzada apretadita y también pepinitos de estos tiernos 250 gramos con todo y cáscara media cebolla blanca si quieren pueden poner más o menos de algún ingrediente o quitar algún ingrediente que no les guste y los camarones ya cocidos estos hirvieron tres minutos una vez que se enfriaron los picamos en trozos grandecitos y aquí está el atún ahumado lo pueden hacer también con marlins y si consiguen el marlin aquí sólo se consigue atún entonces el atún ahumado picado también y pues ya son casi todos los ingredientes de la ensalada lo que vamos a hacer es mezclarla sacando el aderezo desde el fondo y nos vamos a asegurar de que no se quede en el fondo el aderezo una vez que esté mezclada rectificamos el sazón si queremos un poquito más de sal o de jugo de limón pues aquí es el momento de ponerle inclusive si quieren pueden ponerle chilito vamos a tapar este recipiente lo vamos a refrigerar mínimo una hora puede ser hasta el día siguiente si quieren va a estar más rica yo las sirvo sobre estas tostadotas que son deliciosas son de maíz y luego están fritas y muy bien escurridas y aquí lo sirvo miren si fuera a ser para servirlo en galletitas o como relleno de aguacates o de jitomates de pimiento morrón esta ensalada entonces la picamos más finito pero como es para estas tostadotas por eso lo hice así el picado grueso también si lo quieren poner en hojas de lechuga les queda fantástico y pues se ahorran las calorías de las tostadas o las galletas la pueden servir en el plato con unos totopos a un lado y van a ver qué ricura y pueden servirle chile del que quieran y bueno aquí la ensalada también lleva aceitunas de preferencia picadas pero como aquí en casa hay a quienes no les gustan las aceitunas pues siempre se las pongo al final pero picaditas en la ensalada dan también un rico sazón para quien le gusta las aceitunas pues y para finalizar de adornito le vamos a poner un poco más de perejil fresco troceado con con la mano no no con el cuchillo con la mano lo vamos arrancando y poniendo en la tostada y juguito de limón le ponemos su rebanadita de limón para que cada quien se exprima su limón en su tostada no se imaginan lo rico que sabe esto y más cuando le damos más tiempo de pose como de un día para otro queda más rico bueno pues espero que se animen a hacerlo en casa y ya vieron qué facilito y súper nutritivo y desde mi cocina le mando saludos cariñosos a carmen angélica cardoso que nos ve en argentina a carmen lópez hasta san luis potosí a elena piscisul de guadalajara jalisco a vicky ortiz que nos ve en tecamac estado de méxico a luz man andes mitocaya que nos ve en colombia y a silvia lara hasta puerto vallarta muchísimas gracias por acompañarnos también a todos los fans les estoy muy agradecida por favor recuerden regalarnos un me gusta dejar sus comentarios compartir con todo mundo este videíto y si todavía no nos siguen o no están suscritos los invito a que lo hagan esto es para todos un abrazo bye